¡Estoy tan feliz de que te unas al club! Wow, nunca dije que me iba Oh wow, Sayori, ¿quién es tu amigo? ¡Nuestro flamante nuevo miembro! Asumiendo que tomé una decisión Esta es Mónica, Yuri y Natsuki Y ya me conoces a mí Eres bienvenido, te gustan los libros Deja la vergüenza atrás, vamos a ayudarte Tómate en un cupcake porque trajiste un chico A escribir poemas que no te de pena Pronto será el festival Puedes hacer pasteles O hacer carteles Parece que a casa soliré Quizá amistad, quizá algo más A la tonta vecina nunca va a amar Nunca seré su chica ideal Hey, Sayori no te ves muy bien Un día difícil hoy es Diría que te ves muy sola Desearía hacerla reír Y que como antes todo vuelva a ir Estando deprimida ya es así Así que no me gustaría que se cuelgue de ti Solo Mónica ¿Sabes? Estoy muy feliz de que tú no es aquí ¿Qué acaba de pasar con ti? ¿Quién? Creo que no conozco a nadie llamado así El manga es lo que amo No quiero ni un reclamo La escritura es otro nivel Quizá pueda prestarte Este va a entusiasmarte ¿Qué estabas tratando de ver? Leamos una novela Han visto así Mejor hablemos de mí He estudiado piano Y canto soprano Y no puedo no pensar en ti No puedo evitar tan a pluma besar Como este amor no deja de avanzar Se siente tan filoso va a explotar Hey Hay algo que debes saber Nunca vi a Yuritan Sala bien Y algo sudorosa Y rápido está bien De tu hermoso rostro me enamoré Perdón si corto algo muy importante Pero este sentimiento no lo permitiré Solo Mónica 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 No adivinas Lo sabes ya Natsuki también Ahora voy a borrar No es necesario Poemas o tes Solo que tú a mí me ames Hey Nadie se va a interponer Así que quiero que me mires Y digas Que me amas Juntos en la eternidad Es lo que ganes Solo mío serás Si siento el trauma Que te pude causar Pero eso ya no importa Porque conmigo estás Por siempre 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 Asumiendo que tomó una decisión Pues creo que esta vez lo hice ¿Por qué no te nos unes? Estaba a punto de mostrar a Natsuki mi novela favorita del mundo Hey Es como si me gustara Entonces ¿Tienes algo que hacer luego de esto? Supongo que caminar a casa Acompañando a mi amiga Sayori Solo 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 Sayori Gracias.